donde contamos esta mañana con la presencia de Daniel, el presidente de la federación y de mi querida compañera Cristina Pérez, concejal de turismo. Y Cristina simboliza esta mañana lo que es la unión del binomio deporte y turismo en un campeonato que ahora, como dirá Daniel, va a traer a Cartagena a más de mil participantes más los acompañantes que vengan con ellos y que es una forma de mantener, estamos intentando hacerlo, un elevado número de visitantes a Cartagena que también a través del deporte puedan participar en la reactivación económica tan necesaria que necesitan nuestros hosteleros. Y bueno, al final estamos desarrollando el trabajo marcado por la alcaldesa Noelia Arroyo, que como ustedes saben también es la concejal del área de deportes, que nos encargó a Cristina y a mí traer eventos deportivos a Cartagena. Este evento está ahora en septiembre, también se está preparando un evento internacional de una disciplina muy practicada por nuestros mayores, que es la petanca y además a final de mes acogeremos en el Palacio de los Deportes un campeonato de España de taekwondo, también en edad escolar, que va a generar unas 1.200 pernoctaciones en Cartagena en esas fechas de los participantes, más aquellos que vengan con los padres, madres, abuelos, familiares, acompañantes. Es la primera vez que se convoca por parte del Consejo Superior de Deportes un campeonato de España en edad escolar de selecciones autonómicas de balonmano playa, que es una de nuestras modalidades y que además es una modalidad que ha estado a punto de ser olímpica en París, pero que estamos seguros que en breve conseguiremos que tenga presencia en las Olimpiadas. La verdad que estamos muy contentos, ha sido un reto organizar este evento y vamos a reunir a 12 comunidades autónomas de las 19, contando a Ceuta y Melilla, que van a traernos una serie de niños que se lo van a pasar muy bien compitiendo, pero sobre todo divirtiéndose y conociendo y haciendo amigos nuevos. ¡Gracias!